Decenas de pasajeros quedaron varados esta tarde en el Aila, tras la cancelación de sus vuelos debido al paso del fenómeno atmosférico Beryl, cuyos efectos inciden sobre gran parte del Caribe. Entre los vuelos suspendidos están desde y hacia Miami, de República Dominicana, a través de American Airlines y hacia Colombia a través de la línea Avianca, mientras el flujo de viajeros que llegaban hoy al país era tímido por esa terminal aérea. Puerto Rico hizo escala, bien, de nuevo a Puerto Rico. De Puerto Rico aquí hay muchas nubes blancas, pero gracias a Dios el avión se portó bien. Vine en una línea dominicana, Sky High, es una de las líneas más que está dando mucho auge y creo que tenemos que apoyar a nuestro país. La situación provocó incertidumbre entre los viajeros que saldrían del país, como es el caso del grupo de colombianos, quienes denunciaron que su vuelo fue cancelado sin previo aviso. Ahorita llegamos a hacer el check-in directamente en la avenida Avianca. Avianca nos dice que nos cancelan el vuelo, pero no nos ofrecen, digamos, una posibilidad de quedarnos. Traemos, ahí vienen varios niños y nos están diciendo que mañana a las nueve tenemos que estar acá, pero no nos ofrecen alojamientos. Pues debió habernos simplemente llamado y nos quedábamos en el hotel, pero no dijeron absolutamente nada. Ya llegamos aquí y nos sorprendimos, fue con la noticia, la verdad. No, no nos han informado absolutamente nada. Llegamos aquí sin saber qué nos iban a decir la verdad. El grupo de extranjeros calificó la acción como poco responsable y atropellante. La disposición de la clausura de vuelos este martes fue emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Con recomendaciones de la Dirección de Meteorología del Aeropuerto Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Jesús Camilo, RNN.